Amigos de Música de Talento, tengo el privilegio de estar al lado de una de las mujeres más guapas en la frándula de Ecuador, Ginette Moreno. Cuéntame de tu vida, Ginette, ¿qué estás haciendo, proyectos, en qué te encuentras actualmente? Bueno, pues gracias, gracias por la entrevista. Pues ahora tengo mi bar de manera independiente y adicional a este trabajo en relaciones públicas de eventos grandes, de conciertos, de artistas y estoy feliz, muy feliz. ¿Extrañas la televisión? ¿Sabes qué? No mucho, no mucho, porque yo siempre lo digo que sembré tierra buena. Cuando siempre es en tierra buena tú sientes el cariño de la gente a diario y eso te hace sentir que tú nunca te fuiste. El público igual te aclama donde te ve, te sigue reconociendo, sabes quién eres. Sí, la verdad es que sí, mucha, mucha gente me quiere. De un 100% yo podría decir que soy afortunada de contar con el 99% de la gente que me quiere. Y tú siempre reyes, ¿te mantienes con ese cuerpazo siempre guapa? ¿Cuál es tu secreto para mantenerte bella? Comer. No, la verdad es que yo no soy de aquellas que son súper que fit o que cuidan el azúcar en la comida, o es que no, yo como muchísimo, es un tema de genética. ¿No estás contando las calorías? No, para nada, no, eso no va conmigo. ¿Y qué más? Bueno, si te dieran un proyecto en televisión, ¿qué te gustaría hacer para regresar a la pantalla? Como siempre es lo mío, el contacto directo con la gente, el programa de concurso, el programa de entretenimiento es lo mío. He tenido la oportunidad ahora último de hacer algo de farándula en un programa de mi antigua casa televisiva, sin embargo no es algo que a mí me quite el sueño, yo estoy siempre enganchada con el contacto directo con la gente, que son los programas de concursos. Y si yo tuviera la oportunidad de regresar, pues sería un espacio como ese. ¿Y cómo ves la producción nacional? ¿Tú crees que está como que un poco stand-by, y la gente está apostando por lo que yo estoy haciendo y por lo que mucha gente hace, que es lo online, que tú también lo hiciste hace un tiempo atrás. Mira, estoy convencida de que el internet es la televisión del futuro, que todo el mundo apuesta aquello, no tan solo porque ve su propio espacio, sino porque crea su propia empresa, su propio contenido. Tú sabes que dentro de una casa televisiva existe un régimen, existe el que tú tengas que recibir un sueldo, existe el que el espacio sea controlado, pero si en esta ocasión el espacio es tuyo, tú sabes que es para ti. Y yo estoy convencida de que esa es la televisión del futuro. Y ahí en internet, ¿qué te gustaría hacer? ¿Igual algo de concursos? Porque es como que un poco más complicado eso. Sería básicamente un programa de entrevistas con artistas internacionales, que me encantan. A puntas alto, como siempre. Por supuesto, quien no vuela alto no llega nada. Bueno, mi amiga, ¿cómo te encontramos en redes sociales para que la gente pueda seguir siendo fans tuyos? Bueno, en Instagram como arroba yinetmorenocé, y en Twitter como arroba yinet-moreno. Y un saludo para todos tus seguidores, para que sigan en contacto contigo. Bueno, un beso enorme a toda la gente que me quiere. Que Dios me los bendiga siempre.